La política social desde luego no es una gincana o una especie de juegos del hambre entre derechos. No hay que contraponer derechos, sobre todo cuando lo que uno hace es ocultar intereses para que en esa guerra de lucha de derechos no se vean sus intenciones. Hablar de política social es hablar de vivienda y claro que hay que hablar de vivienda y hay que hablar con claridad. Sobre todo si uno no es un vendedor de alarmas. Si uno no es un vendedor de alarmas y quiere hacer política para la gente, tiene que decirle a la gente que los juicios por ocupación son 2.278 al año aproximadamente, según datos del Consejo General del Poder Judicial, que los desahucios en el Estado español son más de 40.000 al año. Que por tanto 20 veces más hay desahucios que esas ocupaciones. Y sin embargo de eso no van a hablar. Hablar de política social es hablar de los cuidados, es hablar de cómo están nuestros mayores en las residencias, de cómo se les está cuidando, qué recursos se están destinando de cada vez son menores. Hablar de política social es hablar de la sanidad, de cómo se está poniendo nuestra salud y la calidad de nuestra salud en manos de intereses privados para que sigan haciendo negocio. Porque en definitiva aquí hay gente que está haciendo una mercantilización de las vidas dignas para ganar dinero.